Hola, soy la doctora Alicia Kispe, dermatóloga y hoy vamos a hablar acerca de cuidados de la piel para prevenir el envejecimiento cutáneo. A partir de los 20 años debemos utilizar protector solar que contenga factor de protección 50 más, una crema hidratante tanto para el día como para la noche que contenga tripéptidos, ceramidas y pantenol. Estos principios activos lo que harán es hidratar tu piel y prevenir los signos de envejecimiento. A partir de los 30 años es donde empiezan a aparecer los primeros signos de envejecimiento como son las líneas de expresión. En esta edad es donde debemos utilizar protector solar, además productos que contengan tripéptidos, vitamina E y ácido hialurónico para así prevenir las líneas de expresión. A partir de los 40 años es donde ya existen los signos de envejecimiento como son líneas de expresión y flacidez facial. A partir de esta edad, además del uso de protector solar, debemos utilizar productos que contengan isoflagonas, ácido hialurónico, retinol y además agregar en nuestra rutina un contorno de ojos tanto para la mañana como para la noche. Recuerda que estos son consejos generales para el cuidado de tu piel y para prevenir el envejecimiento. Pero lo ideal es que acudas a un dermatólogo para que pueda evaluar tu estado de piel, tu tipo de piel y de acuerdo a esto darte una rutina ideal para ti.